¡Aplausos! El cielo y la tierra Dices que la felicidad Está al alcance de la mano Pero tendemos la mano Y nos volvemos locos Y es que parece que el destino Se burla de nosotros No nos da nada Y nos lo promete todo Es el placer, yo la culpa El efecto, yo la causa Mi mundo puede cambiar En un día si tú te vas Eres mi desgracia y mi fortuna El placer de mi suspiro La esperanza que no llega La solución a mi problema Quiero ser como esa canción Que tienes siempre en tu cabeza Que te acompaña si estás triste Salir contigo si esta noche hay fiesta Quiero ser como esa canción Que tienes siempre en tu cabeza Que te acompaña si estás triste Salir contigo si esta noche hay fiesta Que te acompaña si esta noche hay fiesta Si existe la eternidad Si existe la eternidad Volveré a querer también Allí Vamos a dar un aplauso Gracias Muchas gracias Muchas gracias